Esta es una producción exclusiva de DJ Osmil Santana con cilantro, ojo y cebolla, pero en el campana para tereca y tenca un cocoya y el tiempo es semana santa como se quiebra la olla en mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla que ver una vaca vieja cuando en el barro se atoya oír un seis por derecho en voz de Mayra la criolla y escuchar un contrapunteo entre nieve y montoncoya ¡Apa! ¡Vale, trapeado, Candelario Pé! ¡En barrio lo mejoró con Joseito! ¡Saca pa' eso, compay Luis! ¡Opa! ¿Y quién saca? La señora Débora, baila, vale No hay una vaina más criolla que un llanero y su amalaya ver un cuarenta ya más acelerado por la guaya oír un par de copleros que andar por la letra haya que ninguno de los dos reculios tire la toalla No hay una vaina más criolla que ver una llego a valla lambiendo el ombligo a su hijo cuando el gusano lo estraya oír el aire y un llanero cuando la soga lo talla el cocao de Villanueva y el mamá de José Laya ¡Apa! ¿Dónde están los aplausos para la cumpleañera? ¡Y patapada que la está bailando! ¡Apa! Este verso va pa' la gente del Yagual ¡El Yagual! No hay una vaina más criolla que un pumecito en la playa desenterrando las niemas que ponen las tercallas ver una vieja preña cerca de un picao de raya y oír la canción que el indio le compuso a María Laya No hay una vaina más criolla que cantar cifra la maya ver una cuerda de alambre cuando la tiembla la talla mezcara en la orilla un caño con el suelo y atarraya y ver un bagra padrote guindando por las agallas ¡Aplausos para los músicos!